Vení, abre. Abre el regalo. Que lo abra. Yo no quiero cerveza, yo quiero vivir. Venga, vamos. Sácalo. Venga, vamos. Csín. Era una antigua. Venga. Venga, venga. Vení, venga. Venga, vení. Venga, vení. Venga. Venga, venga. Venga, ¿lgunas palabras tenís? ¿No teníamos Thompson? Venga. Tengo que repartir, mi trabajo. Venga, venga, venga. ¿Qué es el título? ¿Qué es el título? ¿Qué es el título?